Bueno pues... Tienes un minuto para que practiquen los temas deportivos Bueno pues generalmente no podemos empezar sin antes mencionar a los patrocinadores Ahí está la cosa Y lo baten para estar como campeón Exactamente, su presentación en polvo y tabletas aquí lo tenemos los reductores y también la presentación en polvo y también para deportistas Power Plus para que conviertan grasa en energía aquí esta bebida, se la recomiendo mucho después de... Hoy me eché en la mañana medio litro de esta cosa pero parándome helado ¿Cómo se siente así como que? Sí, sí, muy bien Imagínate a las 5 de la mañana ¡Uy! ¡Uy! ¡Vas para arriba! Y en unos momentos más pues ahí aparecen el... ¿Cómo se llama? En donde poder contactarnos Exactamente, los teléfonos, página de internet y todo 3-98-85 Ahí estamos pendientes Bien